Te decía que quienes también estuvieron en lo de Susana fueron todos, se hizo un mini show de Margarita, o sea, le dieron mucha manija. Yo en un momento, cuando estaban detrás de Cris Morena, estaba Mora Bianchi, la protagonista, y el chico Ligotudo, que no me acuerdo el nombre. Merlin. 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 ¿Viste cómo la miraba? La miraba con unos ojos, que en la tele eso no pasa igual, tipo, en la ficción que yo estaba, que en los capítulos de Floricente que yo vi, a mí me, perdón, de Margarita, a mí me cachondeaba más verla con Rey que con Merlin. Pero en la tele de Susana, él la miraba con mucho amor. Pero Dol Morini, ¿o solo usted se pone a mirar cómo le mira una...? No, era notorio, estaba así, la miraba, y le miraba con mucho amor, brillaban sus ojos. Sí, 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 yo me doy cuenta de todas esas cosas. Mirá, te voy a mostrar el porqué. A ver, estuvo para promocionar Margarita, estuvo con sus nietos, Franco y Victorino, una cosa así se llama la otra. Son todos raros los nombres de Cris. Bueno, Cris, ¿cierto? Pero ¿quién? No es la primera vez. ¿Quién se robó todo? Pero todo el show, todos los comentarios en redes, memes, no sé, tiene una cosa, te lo muestro primero. El nieto de Mirta, que es corredor, no es el que es actor, el que está en la... El que es actor, que está en Margarita, que hace de Hacker, también estuvo, ¿no? Pero no tiene ese impacto que tiene este, él va nomás, ni siquiera habla, mi corazón. Él pone el cuerpo, todas locas. ¿Corredor? ¿Corredor o volaba yo? ¿No era piloto? Ah, pero claro, si está. Sí, sí, sí. Se dedica al automovilismo, no a nivel profesional. Qué chongo le deja la nariz, ¿no? Tu piensa que la nariz es medio grandecita, le deja medio... Pero no, igual es todo... A ver si tiene algún videíto, porque... Tú estabas así... Sí, acá hay un videito A ver, ¿lo vemos? Para, para, para Cris Morona Para, para, para Si me hacía miedo todavía Por lo menos todavía No tuvo tanto impacto Margarita Como otras No, es que A ver Si todavía no lo tuvo Y ya terminó ¿Entendés? Eso pensaba yo la vez pasada ¿Qué lejos quedó Del furor que fue Floricienta? Floricienta también Y acordate que es un spin-off De, de Floricienta Yo decía Para mí por lo menos Que aparezca Flor Robertotti Al menos en un sueño Que sea algo medio Viste Eso hubiese sido Algo, viste Una participación mínima Eso hubiese sido Mágico Pero, ¿qué pasa? Cris Que yo siempre te digo Para mí es Mal a esa señora Le quedó todo mal Con Flor después de Porque, ¿qué le costaba a ella Dejar la Flor Tranquila? Tipo La, la succionó Todo lo que pudo Con Floricienta Se fue a tratar De hacer un programa Nuevo Y, tipo Ella Flor Robertotti Tuvo que dejar De hacer Nini Por ese tema Judicial Que le entabló Entonces O sea Si ella Hubiese seguido su vida Porque Cris tiene muchas Producciones Que además Las vende al extranjero No No necesita más Nada ¿Entendés? Si se hubiese Se hubiese dicho Bueno, la verdad Que yo esta mina Le saqué un montón Porque Lo dio todo Flor Bertotti Mirá cualquier capítulo De Floricienta En cada escena Lo dio todo Esa mujer Pero No Cris Quería más Entonces no va a pasar Eso que vos decís ¿Entendés? Bueno, te muestro ahí Son temas de ego De orgullo De ego Boludo Pero merecido Por parte de Cris Te digo Porque No era necesario Bruno Si ella Simplemente decía Ahí Que le vaya bien Está haciendo O sea Tuvo la oportunidad Porque la pegó Con Floricienta Aparte La gente que va A los concertos De Flor Perdón De Flor Bertotti No van Si bien sí Pero van por ella No tanto porque Pero sí Por eso digo Mirá cualquier capítulo Lo daba todo Actuando esa chica Tenía veintipico de años Lo daba todo A ver Vamos a ver Si podemos escuchar Un poquito Te pido audio Para esta Porfis Entonces estábamos En cuarentena Y empezamos a hablar Y Tomás me decía Che Mamá ¿No querés volver A hacer algo De Floricienta? No Yo nunca voy para atrás Que sé yo Siempre viste Voy como buscando Cosas nuevas Y entonces Me voy a mi cuarto Ah porque la correntena Tuvimos que pasar En otro lado Pero fue divino 15 días con él A solas Que bueno Maravilloso Que bueno Y además sin sentir Ningún síntoma Perfectos estábamos Suerte Entonces lo pasé bárbaro Y ahí a la mañana Ya le había escrito Te quiero mucho Poquito y nada Ya le había escrito La canción Le empecé a hablar De Margarita Y él me dijo Es de Max Es de Warner Ay que bárbaro Que bárbaro Mucho y poquito nada Te juro Qué fácil Qué fácil Ya no la tiene La cabeza Para que le Para que le Sí ya tenía 10 páginas Escritas de hacia Dónde iba Después bueno Autor Todo lo que viene Ay Qué loco eso Porque en realidad Hay un equipazo Por detrás No es que ella Escribe el guión Y toda la historia Ella escribe más o menos La idea O como un boquejo De lo que Ella quiere Plasmar Después hay un equipo Que se encarga De desarrollar todo eso Claro Sí obvio Pero Vos te diste cuenta Qué hipnótico Que es el El nieto Que te mostré Y fíjate que el otro Es bonito Aparte se re luquea Tiene ese pelazo Y todo Sin embargo El otro más sencillito Llama mucho Tiene algo que llama Y te das cuenta Entra nomás No hay Alguien que no esté comentando Sobre el nieto Sobre el nieto Yo no lo conocía a él Al de Pelu Largo Sí porque sé que siempre Se hizo teatro musical Sí Viajó a Europa Se formó allá Volvió Lo tenía ubicado Sí Daba notas también Siempre fue como un poco más Fui a su casa una vez Jugamos a la Play y todo Pero No pero Siempre fue un poco más amigo De la prensa El otro yo no sabía Ni que existía Sí no yo tampoco Después la nieta Así también azul Creo que se llama También como Más o menos la tenía a vista Pero a él no Lo descubrí ayer No no Sé que está azul Pero no Ya lo seguí en Instagram Besadra Sos tan trole Nada mentira No sé Este En fin No sé Fíjate que Sumá a Margarita Que es lo que vos Acabás de decir Junto con Oquiarto Y toda la cosa Y No No la rompieron En rating Esto te da una pauta Si hubiese sido ¿Tenés la data exacta De cuánto punto hicieron? El El mínimo Fue 7 Para eso te digo El mínimo Fue 7 Lo más bajo Digamos Siempre Siempre ronda los 12 Para eso te digo Exacto 12 14 No Con Ali hizo El fin de pasado Estuvo Lali No O si No En el primer programa Estuvo Lali No En el primer programa No Si Ah María Becerra No La semana pasada Fue Si verdad La semana pasada Franco y Valentín Son los hijos Franco Y Valentín Claro Franco El de pelo largo Valentín Qué lindo nombre Valentín Si Me gusta para mi hijo Para Quiere que me habías pedido Vos que yo te Los puntos A data de los puntos Cuántos puntos No No Te digo Dónde van a ser Porque Digamos Aparte de promocionar Floriciente Fueron a También Este A promocionar un poco Lo que va a ser Bueno Lo que va a ser Margarita En el teatro Se va a hacer en el Movistar Arena ¿En serio? 30 mil personas Son 5 Grand Rex Por Cada show Y atendelo Que tiró encima Esta capitalista Está bien Así también Me saco el sombrero Porque Si Si lo que quería era dinero Pero Le llueve Dice Eso si hacemos Una sola función Por día O sea Esa mujer Va a explotar al loco Ella hace programas De Los pendejos Estos los van ¿Viste esas bebidas? No quiero dar marcas Pero esas bebidas energizantes Bueno Se las van a poner Intravenosas A los chicos Para que puedan resistir Bueno Pero es un trabajo hermoso Igual Si Si Pero Pero Yo creo que más que Más de 3 shows por día No creo que lo hagan Claro O sea Cuatro sería Medio amarillo Medio 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 No Pero igual O sea Si ya Metiste 30 mil Tan Tan hambriado Vas a ser ¿Entendés? Hay que ver Van a ir midiendo Supongo yo Van a ir calculando Van a ir tanteando Que onda la gente Supongo Porque Pero bueno Yo calculo Que los shows van a hacer Después de que Termine de transmitirse Por telefeo ¿O no? A ver Me dice Video Pero puse acá Yo no recuerdo bien Por qué Ya te digo Video para proyectar Sobre el nieto de Cris Y si es sobre el nieto Es sobre el churro Por el Valentino Más El único nieto Ahora dijo un solo nieto Es solo Valentín Franco No nos interesa O capaz a alguien Sí Pero te digo Vos Leés los comentarios Y es Todos Yo no leía a nadie Ah no, no, no Es lo que sabemos Es Es lo que sabemos Pero Tengo que ir al gimnasio Dame flor Qué lindo Mi tatuaje Vos no tenés tatuaje luz No, no, no ¿Te gustan? Me gustan Verlos así Pero no, no, no No me sometería Que me pinchen Con agujas Y eso Claro Porque con otra cosa Y sí Pero Pero A veces vale la pena Pero no, no, no Por el Mirá lo que Es mi corazón Decíme Sí, es muy bonito Não No 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 Gracias.